Los mundos mágicos y no mágicos llevan en paz más de un siglo. Grindelwald quiere poner fin a esa paz. ¿Me está pidiendo que le ayude a atraparla? No puedo enfrentarme a Grindelwald. Tienes que ser tú. Llega el momento en el que hay que posicionarse. Yo no me posiciono. Animales Fantásticos. Los crímenes de Grindelwald. 16 de noviembre en Cines.